Hola Lucho, buen día. ¿Cómo estás? Paula y Magui te saludan. Hola, ¿cómo están? Un gran placer estar conversando con ustedes y poder dialogar con todas las amigas y amigos de la ciudad de Río Cuarto. La cumbia merece tener un día porque es un género que habitualmente fue menospreciado, siempre se miró a la cumbia de reojo como vulgar, como banal. Y es cierto que la movilidad tropical siempre tuvo una representación popular muy grande, habitualmente ligada a los sectores de menores recursos o menor poder adquisitivo. El laburante, la laburante, la empleada doméstica, la mujer que cuida ancianos o realiza limpieza, el cocinero, el recolector de residuos, el obrero de la fábrica, el peón rural. En todas las provincias argentinas siempre han consumido cumbia. Y al mismo tiempo nos encontramos con que existen leyes provinciales que legitiman a ritmos populares. Ustedes son cordobeses. En Córdoba existe el día del cuarteto, el 4 de junio, sancionado a nivel municipal primero y luego a nivel provincial. Lo mismo ocurre en Santa Fe, donde fue sancionado el 5 de noviembre el día de la cumbia santafesina. Y en la ciudad de Santiago del Estero, el día de la huaracha santiagueña, el día 12 de abril. Entonces, ¿por qué no pensar en una ley nacional? A ver, que se cortó un poquito. Contando una mejor parte además, diciendo acá provincia... Lucho, te perdimos un ratito. ¿Por qué no pensar en esta iniciativa a nivel nacional de instituir justamente el 9 de noviembre como el día de la cumbia a nivel nacional? ¿Lo tenemos? Porque esta es una iniciativa que tuvo lugar entre personalidades del mundo del espectáculo, pero también gente ligada a la actividad académica que apoyó esta presentación de un petitorio que va a tener lugar hoy a las 7 de la tarde, institucionalmente, formalmente, al que adhieren más de 80 artistas, pero por ejemplo, Los Palmeras, Antonio Ríos, Lía Cruzet, El Cuarteto Imperial, Amar Azul, Jan Bao, Grupo Sombras, Adrián y Los Dardos Negros, entre otros. Chile, si estuviera presente, también seguramente estaría allí adhiriendo a esta iniciativa. Ahí está Lucho de nuevo. Contábamos un poquito todas las personalidades que adhieren a este petitorio, que van a presentar hoy a las 19. ¿En dónde? Sí, son más de 100 artistas de la movida tropical que han dado su aval para poder presentar este proyecto del Día Nacional de la Cumbia. Esto es importante destacar porque es una ley que pide toda la movida tropical, no es solo una propuesta que surge desde quien les habla y desde los amigos y amigas de la Plataforma Federal de Cultura, sino que es un grito del mundo de la bailanta que necesita ser reconocido y por eso un Día Nacional sería una gran legitimidad para el género musical. Hoy, a las 19 horas, vamos a dar a conocer este proyecto a través de un acto que se va a realizar de manera virtual, que van a poder observar a través de las fanpages de la Plataforma Federal de Cultura y de arroba cumbia de la pura ok en Facebook se va a estar transmitiendo este evento que va a contar con algunas personalidades de la movida tropical. En primer lugar van a estar Mario Castellón y Miguel Loubet, que son integrantes de los Guahuancó. Hoy, cuando cumplen 65 años, van a estar ellos contándonos algunas de sus historias. Sí, realmente los viejos merecen ser homenajeados. Lamentablemente estamos siempre acostumbrados a homenajear a las personas una vez que se van. Cuando solo están, claro. Exacto. Y los viejos son los que dieron el pie fundamental para que arranque la cumbia en nuestro país. Nos tenemos entre nosotros, hay que homenajearnos en vida. Lucho. Sí. Vos como analista de la cumbia, y sin entrar en polémicas, pero te quiero preguntar, ¿qué se escucha más en Argentina? ¿Cuarteto o cumbia? Yo no quiero entrar en polémica porque además amo el cuarteto, y yo creo que hoy ambos, el cuarteto y la cumbia, forman parte de un mismo mapa que es la música tropical. No en sus inicios, por eso el cuarteto también siempre se despegó de la cumbia, porque el cuarteto arrancó como ritmo folclórico, piano, contrabajo, violín y acordeón. Sin embargo, a partir de los 70 empezó a sumar instrumentos tropicales, por parte de la censura que había generado la última dictadura militar, Chévere sumó trompetas, sumó percusión. Hoy el cuarteto también es tropical y por eso encontramos, en todas las bandas de cuarteto, un momento donde realizan cumbias. La banda de Carlitos, por ejemplo, es un gran ejemplo. Y ahí en Río Cuarto, donde ha nacido la banda 21, donde tenemos la mirada del pobre, ya no está con nosotros, el histórico Walter Romero también, Miguel Conejito Alejandro. Estamos hablando de función de cuarteto con merengue. ¿Qué más tropical que eso? Pero aún así, respondiendo tu pregunta, yo creo que el cuarteto tiene mucha fuerza en Córdoba, en la zona de Cuyo, todo lo que es Catamarca, La Rioja, San Juan, y Mendoza también, San Luis. Pero yo creo que a nivel nacional, la cumbia tiene más oyentes, pero porque tiene más ramificación. El cuarteto también se escucha en algunos lugares del sur y en Buenos Aires, pero creo que la cumbia tiene más oyentes. Y le preguntaste al conductor del programa Cumbia de la Pura, así que imagínate que te iba a responder. Lucho, terminá de contar quién más va a estar en esta presentación del Petitorio de las 19, además de los integrantes históricos del Guaguancó. Porque hay muchísimas adhesiones, mencionábamos recién cuando se interrumpió la comunicación, algunos, pero decís, más de 100 artistas apoyando esto. Y también en el ámbito académico, ¿no? Sí, además va a estar Miguel Danívale, que es el vocalista del grupo Amar Azul, un éxito a nivel nacional. Va a estar Marcos Castelló, que es vocalista del grupo Caniche de Santa Fe. En Santa Fe es una de las bandas número uno, pero además Marcos Castelló es senador por el departamento La Capital, que es senador provincial de Santa Fe. Vamos a tener también la presencia de Débora Chauque. Ella es hija de Adrián Chauque, líder de Los Dados Negros, esta banda histórica nacida en la década del 80. Débora es una chica que canta muy bien, tiene una mentalidad muy abierta, es muy interesante para escucharla. Y nos vamos a encontrar también con Víctor Yusto, él es decano de la Universidad Nacional de las Artes en Folclore, porque la cumbia, al igual que el cuarteto, es un ritmo folclórico de la República Argentina, ¿verdad? Bien, bueno, entonces la convocatoria de las 19, ¿por dónde lo podemos ver? ¿Por la Plataforma Federal de Culturas? Y por el Facebook de arroba cumbia de la pura ok, las dos transmisiones online, que luego también vamos a estar compartiendo en las redes sociales, quienes no puedan estar en vivo, lo quieran ver en estos días en la semana. Pero lo importante es esto, que empecemos a pensar en un día nacional de la cumbia, que incluya a todas las provincias argentinas, y que luego, ¿por qué no? Pensar en una fiesta nacional, donde haya cumbia, donde haya cuarteto, la música tropical unida en honor a la alegría. Bueno, la expectativa toda, esto por ahora es un impulso lo de hoy, pero qué expectativa que realmente se transforme en un día nacional. Sí, es un impulso porque, a ver, hay una pandemia, y la realidad es que toda la energía tiene que estar puesta ahí, es una obligación, la estamos pasando muy mal en la Argentina y en el mundo. Entonces, el Congreso Nacional en este año 2020 no puede votar otros temas que no estén relacionados a la salud y la economía, ¿verdad? Entonces, podemos empezar a pensarlo hoy y a plantearlo, pero pensar en su aprobación para el año próximo 2021. Pero para que eso ocurra, empezar a charlarlo, empezar a instalarlo. Por eso agradezco muchísimo que desde Río Cuarto se comuniquen con nosotros. Para mí es una maravilla poder estar conectados y que en Córdoba también se empiece a pensar en un día nacional de la comunidad. Excelente. Bueno, es buena, es buena. Nos plegamos y nos vamos a ir del programa con los Totoras. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué problema si nos decías que no? No, a ver, debo confesar que quizás a mi gusto, a mi criterio, y celebro que cada cual tenga gustos diferentes porque el gusto está en la variedad, quizás los Totora, al igual que Agaporn, Ismara, Marrombay, que son bandas que se han puesto de moda en los últimos años, quizás no representen esa cumbia tan popular, de origen, de las provincias, de las radios comunitarias, pero bien vale la pena celebrar que la cumbia se haya expandido, que se haya involucrado en un montón de sectores sociales y que a todos nos genere sonrisa cada vez que bailamos o ponemos música para alegrar el corazón. Ahí va. Lucho, te agradecemos el contacto. Gracias. Y bueno, esta tarde pendientes de lo que pasa a las 19. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.